Bueno, Ramiro, volviste a jugar oficialmente al fútbol por tres puntos, ¿cómo te sentiste? Sí, la verdad que bueno, muy contento por haber vuelto a jugar un partido que hacía casi seis meses que no jugaba y la verdad que contento y bueno, por el triunfo que se logró. Se ganó, fue un partido difícil, duro, ayudaste mucho en el primer tiempo, jugaste 45 minutos, que era lo pautado. Sí, obviamente, creo que fue un partido que había que meter, la cancha estaba rápida, un día que había que meter, pero bueno, fue un lindo partido y creo que se ganó, que es lo más importante. ¿Cómo manejaste la ansiedad en estos seis meses de recuperación hasta volver a jugar hoy? Sí, creo que bueno, lo más difícil fue lo psicológico, que por ahí uno venía teniendo continuidad en primera y bueno, después se lesiona y esperar una lesión jodida, pero creo que con tranquilidad hizo una buena recuperación y bueno, ahora pude jugar con el cinco minutos, que es lo más importante. Bueno, ahora seguir trabajando y la ansiedad de volver a primera ahora. Sí, obviamente, bueno, tengo que agarrar ritmo acá en reserva, que bueno, se ganó un partido difícil y creo que obviamente uno juega para estar en primera.